Música Música No sabía que si le preguntaba algo a alguien era como pidiéndole por favor y que la maestra no se aliterara mucha soledad Muy bien Si no sabe hacer algo, me paras y no avanza me quedas parado Exacto, muy bien Y vergüenza por quedarte en trastorno Muy bien, entonces si yo estuviera en vez de trabajando porque así trabajamos en mi instituto nosotros ahora estamos trabajando hoy aquí la inclusión entonces ya está fenomenal Claro, tú no estás cogiendo un libro de niños chicos y te estás poniendo a rellenar no, no, ya está fenomenal ¿Cómo estamos con el mismo docentes? Con profesores Docentes y el colegio que en su totalidad no, no, exacto Gracias. Tenemos solamente tres familias que todavía tenemos a los hijos en el ámbito educativo y las demás ya casi lo han superado y demás. Bueno, pensamos que seguimos en integración, no hemos dado el paso a la educación inclusiva, tal y como la queremos y nos gustaría tenerla todos para nuestros hijos. Creemos que los apoyos en el aula, dentro del aula, siguen siendo aún insuficientes. Si queremos que nuestros hijos vayan a una educación, a un colegio inclusivo, tenemos que seguir luchando en todas las áreas que podamos, desde el inicio y en todas sus etapas, no solo en la educación infantil, ni en la primaria, ni en la secundaria, sino luego la más importante que es la educación y la formación para el empleo, donde aún todavía se está en peores condiciones. Hay que participar en todas las etapas educativas de los hijos, siempre que tengamos posibilidades, proponiendo actividades en el aula, participando en las AMPAS, en los consejos escolares, en todo lo que podamos. Y esta es una aportación mía, que la he ido escribiendo ahora. Quiero decir que no solo hace falta recursos humanos en las aulas, que suponen mucho más recursos económicos, que se ahorraría mucho si se formase a los docentes, donde se tienen que formar, que es en la universidad. Pero la universidad creo que sigue, desgraciadamente, un poco separada de la realidad de nuestros hijos. Bueno, vamos a ver el aplauso. ¿La inclusiva no? Podremos tener algunos docentes que son inclusivos, que lo llevan a cabo, que creen en la inclusión, pero en su totalidad no. Seguimos encontrando barreras. Y en el punto dos, ¿qué podríamos hacer a nivel individual y colectivo? Pues lo primero es no rendirnos nunca, somos la voz de nuestros hijos, para que lleven a cabo sus derechos, ofrecer al equipo docente, siempre desde lo positivo, la formación y la información que le falta, y si no nos dejan, pues ya vernos obligados a acudir a la justicia. Muy radical, pero a ver, pero a ver, pero a ver. No sé qué se está comentando aquí, que los centros, a lo largo de nuestra experiencia, nos han encontrado los profesionales que tienen mucha voluntad por hacer una educación inclusiva, pero se encuentran con las trabas que hasta ahora estamos hablando. Falta de medios, sobre todo falta de formación, que volvemos al punto de inicio de lo que decía la compañera, de que los profesores tienen voluntad, pero les faltan medios, les faltan herramientas para llevarla a cabo, y es una realidad que no encontramos día a día y yo creo que se irá repitiendo en el resto de las mesas de trabajo. ¿Habéis obtenido alguna propuesta? No, propuestas poco tales, no, es decir, nosotros lo que hemos, las propuestas ya sabemos cuáles son, se abran y lo hemos comentado, ya se está hablando de ese tema mucho, pero realmente la realidad es que todavía no se han puesto en marcha. Mucha integración, pero poca inclusión. Bueno, enhorabuena, hay un centro exclusivo, los demás son los integrales y decimos lo mismo, sobre todo la falta de formación del profesorado, importantísimo, es la base, como ellos nos han informado, pues nosotros podemos ir aquí a aportar y decir otras cosas, pero hay profesores que no te hacen caso ni quieren aprender siquiera. Pensamos también que los medios de comunicación son muy importantes, que si ellos apoyaran un poco, pues también todo sería más fácil, ¿no? Y luego la divulgación y la información, importantísima. Y bueno, que la gran mayoría son integrales, son profesorados que sacan al chico de clase, están en el aula, en media hora los tienen cuando no hay más y después de nuestros problemas. Nada más eso, es luchar para que se forme el profesorado, que es la base fundamental. La base de la aula, su hijo, a apoyo. Dos, tiene una forma vista, una ahora sale, otra entra. Uno ya está en el centro de educación especial, ya ha tenido la etapa, digamos, como obligatoria. Y una la recibe dentro de la aula y otra si ha tenido el apoyo en secundaria, no en primaria, dentro de la aula sí. Luego, la segunda pregunta era si conocían las medidas que hay en el centro y que estén recogidas en el proyecto educativo. Bueno, aquí se ha dicho que… se lo han dicho verbalmente. Ellos, el proyecto educativo como tal, no lo han venido. No saben si está contemplada o no. Recursos que presenta el centro, pues, en general, el pete como mucho. Pero hay uno que es un centro privado y que a mí me ha sorprendido. Le han dicho que le van a poner todos los recursos que necesite el chiquillo para seguir adelante. Y, en general, algunos dividen logopedias, pero ya está. Logopedias, que la mayoría es pete. Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues, quiero que la conclusión a la que hemos llegado es, primero, hay que hacer una gran labor pedagógica con las familias, pero no solo las familias que tienen niños con discapacidad, sino con todas las familias del centro. Que nosotros sí que tenemos que ser miembros activos de la AMPA para ir transmitiendo ese gusanillo y esas ventajas para su hijo de que haya una aula diversa. Y, muy importante, nos tenemos que movilizar y reclamar que se cumpla la ley. Porque desde el 2008 nuestra ley dice que tiene que haber inclusión. Inclusión no es inclusión. Reclamar la alta inclusión. Bueno, lo que conocemos, no conocemos ningún caso de escuelas inclusivas, sí algún caso de algún profesor inclusivo, que dentro de su aula sí aplica la inclusión. ¿Las propuestas que sí son del proyecto educativo? Pues, no. Las propuestas normalmente son del PT o de los operas. Son los que hacen la programación de nuestros hijos. Y, además, creemos que ese apoyo lo deberían de dar dentro, o sea, siempre dentro de la edad. No sacar al niño, no es por poder segregarlo. ¿Vale? Que, normalmente, esos contenidos que preparan los PT y los logopedas son siempre los mismos. Es decir, llega un niño de 11 años con la discapacidad que sea y al siguiente niño que llega hace lo mismo en matemáticas, lenguas y no está adaptado a las capacidades que tiene cada uno. Y, bueno, por dejar alguna visión, ser un poco optimista, hemos dicho que, hombre, que hay profesionales que están intentando cambiar esto, ¿vale? Que hay profesionales que de una manera individual quieren cambiar las cosas, profesores que están aplicando la educación inclusiva en sus aulas, orientadores de centros que presentan proyectos innovadores, aquí hemos hablado de uno concretamente. En fin, bueno, nos quedamos con que esto no es lo habitual, lo habitual es escuelas, como mucho, integradoras, no inclusivas, pero que hay profesionales que están intentando cambiar esto, es lo que hemos hecho. Se mueva el que esté arriba en el gobierno, que está un poco a los avatares políticos y demás. Luego, la asociación y familia sí que son, creemos que somos inclusivos y los centros, lo que le falta es recursos y profesores. Que a lo mejor te encuentras profesores que a lo mejor no están preparados, pero sí que tienen mucha voluntad, pero no tienen los recursos necesarios. Bueno, entonces, bueno, pues la propuesta, pues eso, vuelta atrás, eso, en campañas de sensibilización y formación del profesorado y recursos necesarios. En el grupo nos hemos parado bastante en el tema de las leyes, porque es verdad que no lo teníamos bastante claro. No sabíamos si la de los 80 había significado un paso, digamos, por el tema de la atención, los principios básicos, se establecían los principios básicos de atención a la persona con discapacidad, pero verdaderamente la evolución o el cambio grande se entiende a partir de los 90 con la atención, darle una respuesta educativa a todo el alumnado, lo que es toda la diversidad. Para nosotros es muy importante y muy significativo, igual que para el resto de grupos, que es que no existe inclusión puramente dicha dentro de los centros, lo que hemos encontrado más bien integración, punto por punto. Como familia, si también hemos trasladado dentro de nuestro grupo el punto de vista docente, yo soy docente, no sé si hay alguno también que hemos comentado, porque tenemos también alguna conversación con docentes, estamos en dos puntos, las familias tenemos que luchar por, dentro de los colegios, hacer fuerza, somos la voz viva y plena de nuestros hijos, como bien han dicho los compañeros, y no debemos dejarnos rendir, porque hay veces que damos el batacazo, pero no, tenemos que continuar y seguir. Y es verdad, por experiencia propia, pasito a pasito se van viendo algunos resultados, no muchos, pero son poquitos pasitos en el camino. Como familias, perdón, como profesorado, nos encontramos con muy poca falta de recursos, pero también dentro de los equipos docentes hay personas que charlas con ellos. Yo me considero una portavoz dentro de la asociación, en mi centro, en mi propio centro, y he convocado incluso charlas de concienciación. Los adultos de edad en Sevilla han acudido a mi centro, en la rinconada en Sevilla, y se ha logrado concienciar a los chavales más jóvenes del instituto, los de primero y segundo de la aso. Este año lo queremos organizar también. Es necesaria esa sensibilización para con el alumnado y para con sus familias, para que esto deje de ser una segregación, una integración, y demos paso a la inclusión. La inclusión somos todos y somos todos los que la tenemos que hacer posible. Así que tenemos que seguir luchando. Y como ha dicho también en algún grupo, si no se consigue a través de los centros, echar mano de la justicia, que para eso la tenemos.